A tu padre dile que es un beitano A tu padre dile que es un beitano Que corta boleta y vende canacho Que corta boleta y vende canacho Y vende canacho Que corta boleta y vende canacho Que corta boleta y vende canacho Que corta boleta y vende canacho No me quiero acostar No quiero estar aquí Quiero cantar y bailar Ahí no tengo sueño No me quiero acostar No me quiero acostar Yo quiero estar aquí Quiero cantar y bailar Ahí no tengo sueño ¡Ay, yo me quiero a tu ser! La mujer que sale mala No reñirle el niño y darle No reñirle el niño y darle ¡Métela en tu cuarto rojo! ¡Métela en tu cuarto rojo! ¡Y te va a pasar! ¡Mala que malita! ¡Mala que malita! ¡Mala que mala mujer! ¡Mala puta conmigo! ¡Qué maladita! ¡Mala que mala mujer! ¡Te fuiste de mi verdad! ¡Ya no te quiero ver! ¡Mala que malita! ¡Mala que malita! ¡Mala que mala mujer! 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 ¡Suscríbete al canal!